El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha anunciado mayores deducciones fiscales en gastos sanitarios específicamente vinculadas al colectivo de personas con discapacidad, bonificaciones que además de afectar, como hasta ahora, a los tratamientos con profesionales sanitarios, se extenderán también a la compra de productos o materiales necesarios para ellos, como pueden ser sillas de ruedas, prótesis o audífonos, y a las terapias con otro tipo de profesionales no sanitarios, entre ellos psicólogos, terapeutas o fisios. El presidente ha realizado este anuncio en el transcurso del encuentro que ha mantenido en Torlavega con representantes del CERMI para informarles de las diferentes medidas fiscales impulsadas por su gobierno en favor de las personas con discapacidad. Tenéis necesidad de hacer uso para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de otros profesionales que, sin ser sanitarios, sí os prestan servicios habitualmente y que son servicios que os son necesarios. Y cito los psicólogos, los terapeutas, los fisios, pues la voluntad nuestra es que para la próxima ley de presupuestos presentemos una modificación que incluya también a esos colectivos igual que recogerá también gastos que tenéis que hacer en sillas de ruedas, en prótesis o en audífonos, en materiales que hoy no tienen esa deducción y que en la próxima ley de presupuestos que presentemos llevarán también esa deducción. Y ese es el camino que emprendimos en su momento y que queremos seguir recorriendo de la mano vuestra, de la mano del CERMI. El acto se ha celebrado en el Centro de Recursos Agustín Bárcena de Amica, en Torlavega, donde el presidente Diego ha estado acompañado por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, la directora de la Agencia Cantabra de Administración Tributaria, Natividad Fernández, la presidenta del CERMI, Marga Ruti, y la presidenta de Amica, Sagrario Cajigas, entre otros.